bueno ya estamos de regreso entonces para dar paso a nuestra tercera presentación de la jornada y bueno todos sabemos que debido a la gran relevancia que reviste la plaga cierto eh de la mosca de las alas manchadas drosófila Suzuki eh es por eso que este año nuevamente eh hemos decidido dar un espacio para desarrollar eh este tema. Nuestra invitada de hoy es la señorita Karina Busetti, Karina es doctora en ciencias de la agricultura, magíster en ciencias agropecuarias, eh, ingeniero agrónomo. Actualmente se desempeña como directora de investigación, consultora, agri development, presidenta de la comisión técnica de plaguicidas, y miembro del tribunal de ética del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Dejamos entonces eh del sur de Chile. Karina, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por el espacio. La idea es precisamente poder transmitirles desde la experiencia del desarrollo de algunas alternativas para manejar ya esta plaga que lamentablemente bueno ingresó el año dos mil diecisiete y ya ha generado los primeros estragos que que se pronosticaban dentro de desde su ingreso. Eh si me confirmas que esté ok la pantalla. Confirmado. Perfecto. Eh bueno. Muy bien bien lo lo resumías eh en 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 esta situación con la mosca de alas manchadas eh bueno es una plaga importante por varios motivos en verdad. Uno de ellos es el hecho de que esta plaga tiene daños económicos que son relevantes desde el punto de vista de la producción no solo de eh los berries que podrían estar eh complicando en el sur de Chile. Voy volver a compartir porque sí quedó detenido. Digamos sí. Un segundo que voy a solucionar el problema técnico de el compartir y que no sé por qué no funciona. les decía que eh básicamente esta plaga tiene alta relevancia porque genera un daño económico directo desde el punto de vista de la producción al alimentar las larvas sus estados inmaduros desde la fruta. Nuestro principal drama desde que ingresó el año dos mil diecisiete es que esta plaga se propaga muy rápido y que presenta distintos hospederos. En la práctica estamos hablando de una plaga que es extremadamente polífaga y que eh lamentablemente hoy día ya se encuentra desde la zona metropolitana hacia el sur. Al revés que lo que ha ocurrido en otras plagas este insecto tiene una mayor prevalencia de hecho desde eh mirando precisamente la zona sur que es donde probablemente se concentran hoy día los asistentes a esta reunión. Eh esta plaga se encuentra actualmente en esa categoría presente que desde el punto de vista legal la diferencia quizás de la condición en que estamos con lobecia botrana que sería otra plaga importante de las que han ingresado en las últimas décadas. ¿Por qué es relevante? Porque básicamente en el caso de la agrosófila suzuki actualmente al encontrarse en esta categoría ya se podían hacer investigaciones, ya se puede contar con productos registrados específicamente para el manejo de esta plaga. Es así un avance que quiero destacar respecto a la situación con la que probablemente abordaron esta temática el año pasado respecto a el cómo se encuentra este insecto hoy en Chile. Al darse esta categoría desde el punto de vista de la de la normativa SAC se realizan investigaciones pertinentes y ahí depende un poco la respuesta que tenga la industria directamente y tenemos eh hoy alternativas y lo que se está trabajando actualmente es la construcción de programas de manejo para eh abordar adecuadamente este insecto. Ahí eh bueno dentro de lo que ocurrió con la pantalla quería aclarar que yo voy a mencionar nombres comerciales de productos químicos pero no porque reciba alguna comisión por venta promoción de ello. Es básicamente porque la norma con la que se registran los pleguicías en Chile la norma mil quinientos cincuenta y siete del SAC establece eh bioequivalencia asumiendo la bioequivalencia desde el punto de vista de eficacia pero eventualmente podrían haber algunas diferencias puntuales en algunas opciones. Entonces lamentablemente yo les voy a poder transmitir de lo que se ha probado. Por suerte no es tan no son tan poquitos. Eh dentro de lo que vamos a considerar como pederos relevantes en drosófila eh bueno hay más de ciento veintos pederos que están reconocidos en la ciencia en en bases de datos internacionales que pueden ser atacados por esta plaga. Chile ya ha aportado algunos que no estaban incluidos dentro de esos ciento veinte y por lo tanto ya estamos llegando alrededor de unos ciento treinta hospederos entre lo que se está sumando en la zona neotropical que es donde esta plaga ha ido últimamente invadiendo. Es decir, Brasil, Argentina, Chile y otras otros países aledaños. Eh actualmente en nuestro país ya tiene veintiséis especies reconocidas dentro de lo que es el servicio agrícola y ganadero. Once de ellas son de carácter cultivable, es decir, un daño económico directo a la producción frutícola y el resto son hospederos que hoy día nos están sumando daño desde el punto de vista operativo porque eh tenemos refugios naturales en las distintas zonas dependiendo obviamente como les he explicado al principio desde sur a norte eh en el norte quizás eh precisamente por la sequía al menos hospederos alternativos y en el sur tienen muchos más hospederos alternativos incluyendo dentro de ellos los eh incluso cosas que no nos imaginábamos como el quintal del bordo o la hiedra que en el fondo estos frutitos que tiene la hiedra y cada frutito carnoso en estos minutos tiene eventualmente un daño de la drosofia y la suzuki. Tanto es así que el cotoníster, el típico arbustito con los frutitos rojitos chiquititos que se utiliza eh ornamental en jardines o en alguna en algunas zonas más eh habitadas eh hoy día es un refugio natural para esta plaga. Si estamos hablando de una plaga de un una polifagia donde los hospederos son muy amplios a diferencia incluso de lo que es la alovesia botrana y en en su contraste de ciento veinte de febrero nos pasamos a treinta y cinco por eso es tan severa esta mosca. Eh la situación esto fue fácilmente encontrable el año pasado en frambuesas, en cerezos, en frutillas, en duraznos y en arándanos obviamente. Eh hasta el año pasado las autorizaciones de los productos se daban a través de la vía resolución SAC que era básicamente porque eh no se encontraba la plaga presente, se se había eh detectado ya los individuos, pero legalmente la plaga no se consideraba que ya estuviese generando ciclos dentro de del país y por lo tanto se hacía un manejo eh bajo una autorización especial. Hoy, como les señalaba, ya hay productos con etiqueta y hay otros que ya han solicitado extensión de uso para los cultivos y afortunadamente en esta oportunidad se incluyeron eh cultivos menores como podría ser considerada la frambuesa, eh la salsa parrilla, la misma frutilla, donde normalmente cuesta un poco más conseguir productos que estén registrados con ensayos autorizados, etcétera. Lo que se hizo eh puntualmente es que aquellos productos que cumplían con los requisitos y que tienen carácteres de inocuidad y eficacia adecuado, se les extendió la etiqueta desde el grupo de los berries eh realizando eh en la mayoría de los casos de ensayos en arándanos y extendiendo esta eh solicitud de uso a frambuesa, moras y otros. Eh de lo que ocurrió en la zona centro es que eh da la cercanía que tienen los distintos sustratos posibles de atacar por la agrosófila desde huertos que ya estaban infestados eh en cerezos eh teniendo como un corredor biológico la la mora y algunos otros eh hospederos no tratados de esta mosca. La mosca se mantuvo presente durante toda la temporada y una vez ocurría las lluvias de eh enero rápidamente empezó a colonizar los otros hospederos que estaban cercanos y dentro de ello eh y la de mesa y en particular el reporte fue dado para la eh variedad crimson donde el primer daño es eh quizás nos demostró un un par de de cosas relevantes y es que esta mosca a pesar de que no prefiere la vid de acuerdo a lo que ella busca en un hospedero teniendo las condiciones desde el punto de vista de la humedad estando presente en la zona geográfica, etcétera, eh ella finalmente opta por ir pinchando para poner el para poner su juego, va pinchando y va sondeando distintos frutos y una vez que ya encuentra alguno que quizás no está bien tratado o es más débil o o o tiene algunas eh eh características que no vamos a saber a a ojo desnudo porque tienen más relación con eh la presencia de metabolitos secundarios, el contenido de azúcares u otro, lo que les va a ocurrir es que esta mosca pincha, 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 pincha para tratar de poner los huevos y finalmente eh lo coloca en alguno de esos frutos. Esos pinchazos, ¿qué ocurrió? No encontrábamos el huevo, así que el diagnóstico de todas maneras era lento, no encontramos el huevo en todos los pinchazos, pero finalmente el daño de la mosca se vio incrementado precisamente porque esas heridas fueron puntos de pudriciones, porque de esas pudriciones y luego se armó todo el complejo de drosófila eh melanogáster, de drosófila simulans, que terminan propagando la pudrición que se genera debido a la ocurrencia de estas heridas. Entonces, la eh eh el cuadro de diagnóstico, en este caso que fue en conjunto con el servicio agrícola y ganadero, se dio por taxonomía tradicional y por taxonomía utilizando también PCR, pero desde el punto de vista del el diagnóstico rápido, como voy a ir a monitorear y voy a ir a chequear si encuentro el huevo, si encuentro la larva, la verdad que en el caso de la uva, como las uvas normalmente están tratadas precisamente porque están en en un programa pensado en la exportación, hablando de la vid de mesa, la incidencia del daño inicial es menor que lo que nosotros observamos en algunos otros sustratos, como les ocurran las frambuesas, las moras, a la zarzaparrilla, al maqui y a todo lo que es berries que hoy día eh principalmente también en lo que es la agricultura más doméstica, está severamente dañada producto del ingreso de esta mosca. Ese contraste en todo caso implica básicamente las mismas, los mismos costos en términos de que eh tanto la vid de mesa como los berries van a tener que considerar eh manejos asociados a esta mosca y aquellos cultivos donde no se hacían manejos de ningún tipo hoy lamentablemente para sobrevivir al ataque de esta plaga van a tener que incurrir en esa en esos gastos ya sea de mano de obra o eh de insumo. Y daño de esta mosca se da como mencionaba por la bipostura porque eso se da dentro del del de la de la valla en este caso pero esa bipostura es rápidamente desarrollado eh el siguiente estado. No no da mucho pie desde que coloca el huevo a que ese huevo eclosa y ya tenemos el primer estado larvario dentro de la fruta casi nos da pie esta mosca para poder eh atacar esos otros estados sin que se haya generado el daño. El huevo si es que tiene las condiciones climáticas adecuadas se calcula que podría dentro de un mismo día estar ya en el primer estado de desarrollo larvario. Es decir, puso el huevo en la mañana y ya en la tarde dadas las condiciones climáticas favorables va a convertirse en larva. El tiempo máximo que ha tardado en las condiciones de Chile es alrededor de tres días desde que está puesto el huevo a que ya tenemos estados larvarios desarrollándose. Hay un margen obviamente pero en ese margen si ustedes se fijan a diferencia de lo que ocurre con una polilla u otra plaga de las que estamos habituados es muy poco lo que podemos hacer desde el punto de vista de la de los controles para evitarnos tener fruta podría o tener fruta atacada por la mosca. La severidad también estaba porque el ciclo no solamente es rápido sino que además tienen una rapidez y tasa de ovipostura mucho mayor que lo que también en contraste tienen la lobeza o tienen otros insectos. Una pareja de drosófilas es capaz de tener alrededor de 600 crías dentro de esos 7 a 12 días. En ese margen evidentemente cada pareja de mosquitas que nos llega a los huertos ya sea por el traslado de fruta, por el movimiento mismo de las camionetas porque es un mosquito súper chiquitito que no nos damos cuenta que cuando nos bajamos en un huerto que estaba infestado se subió fuimos a otro lado fuimos a comprar fuimos nos desplazamos como como seres humanos y dentro de ese desplazamiento estamos acarreando a este mosquito y finalmente si ustedes se fijan desde desde cuando ingresó y en el mapa que hizo el servicio agrícola y ganadero toda la propagación inicial estaba dada de acuerdo al movimiento de gente a las carreteras a los bordes de camino y luego existe esta propagación que es natural desde el punto de vista de la capacidad de desplazamiento que tiene el insecto en su etapa culta como como insecto volador. Entonces en esa sumatoria hoy día tenemos detecciones hasta Coquimbo hay detecciones también en la quinta región y muchas de las otras zonas quizás no está detectada esta plaga básicamente porque no se está monitoreando porque ya es una plaga presente como como el burrito como los capacitos etcétera. Entonces al ser una plaga declarada presente también hay menos inversión desde el punto de vista del seguimiento. Hoy como es tan severa para la industria hay otros fondos que efectivamente se están buscando para apoyar desde el punto de vista del servicio agrícola y ganadero o de los centros de investigación para mejorar el control de este insecto pero estamos en esa situación. Como les decía el ciclo es extremadamente rápido una de las dudas que suele surgir es que si acaso pone solamente un huevo en por fruto y a diferencia de lo que suele ocurrir con las polillas este puede colocar puede ensañarse de hecho con algún fruto en los arándanos se marca mucho que cuando tenemos arándanos de que tan primero maduros cuando se empiezan a marcar los primeros pintones a ese arándano la verdad que lo va a dejar como colador porque le va a poner muchos huevitos dentro del fruto que esté más maduro respecto a sus compañeros y luego el avance de la infestación va hacia los otros frutos que van adquiriendo la madurez que se van acercando a ese peligro. Habla de ese daño que es obviamente asociado al ataque directo de la plaga tenemos un daño que se produce aún estando con los tratamientos químicos aún teniendo quizás el uso de de algunos tipos de engrosadores de cutícula etcétera que es básicamente porque esta mosca cuando está tanteando dónde colocar sus huevos la acción de ese plaguicida no es rápida por mecanismo de acción no porque el producto sea bueno o malo sino porque simplemente quizás el producto actúa sobre los estados inmaduros o actúa por un mecanismo que no es con un knockdown marcado y los pinchazos van a quedar no va a estar el huevo no va a estar en la larva necesariamente o van a haber muchas menos dentro del fruto pero el pinchazo ese punto de debilidad va a quedar porque ese pinchazo que hace con el aparato aserrado que tiene para poner los huevos esa rajadura puede que cicatrice incluso si ustedes tienen buenos tratamientos están trabajando quizás con algunos fungicidas que tienen esas propiedades cicatrizantes etcétera ese daño puntual quizás no avance desde el punto de vista de la pudrición de la fruta pero es un punto de debilidad que quizás nos termina cortando la vida útil de la poscosecha es decir tenemos fruta que está rejuñada es una fruta que está lastimada y por lo tanto el viaje quizás no pueda ser tan largo en huertos que estén muy afectados por ladrosos de las usas básicamente lo que van a ver es lo que les muestro acá que por efectos de la foto el contraste de color aquí me ayuda a mostrarlo en cereza pero se produce también en los berries en general de los estudios que he realizado el año 2020 principios del 2020 después de hacer el seguimiento estos cuartos de ñuble de tanto de arándanos como de cerezo después de hacer de la seguidilla desde el inicio de la cuaja hasta la poscosecha de cómo se comportaba en la presencia de drosófila suzuqui en los frutos llegamos a la conclusión de que efectivamente esta mosca ataca principalmente desde el periodo de pintan adelante no obstante captura de individuos adultos ustedes van a tener durante prácticamente todo el año depende la zona obviamente en la zona norte yo no esperaría tal tanta severidad pero de todas maneras va a estar presente y en la zona sur hablando desde si quieren incluso desde arrancagua el sur tiene condiciones que son favorables ya sea porque nosotros regamos tenemos techo le damos condiciones de humedad que sumado a la temperatura y a los hospederos al de daños termina empeorando el caso entonces bueno después de hacer este seguimiento donde fue la primera indagación también de cuáles podían ser las alternativas de control y en ese caso bueno incluimos varias alternativas que estaban en el mercado otras que estaban señaladas por literatura porque esta plaga la verdad que ha sido invasiva en distintos lugares en europa en eeuu y ahora en la zona neotropical entonces hay algunas referencias de cuáles son los activos que podrían ser mucho más adecuados para el mánico en esa oportunidad se compararon distintos distintos insecticidas del grupo de los piretroides dentro de ellos la alfa sipermetrina la gama si la gama cialotrina la lambda cialotrina que son bajo formulaciones conocidas como encapsuladas dentro de ello bull carateseon en evaluaciones posteriores estudia el genérico de carateseon que sería la formulación de invicto de todas maneras resultó eficiente magios sería la alfa sipermetrina que hoy día lamentablemente como industria quizá no vamos a tener tan disponible pero fue uno de los piretroides evaluado dentro de las espinocinas del grupo químico está el espinosat el espinoteram y ahí falta un producto que también se evaluó en ocasión posterior que fue el entras dentro de las avamectinas probamos a proclaim forte y dentro de las diamidas a coragen y éxil de este estudio y de varios posteriores que me ha tocado realizar he llegado a la conclusión de que en realidad contamos con tres grupos químicos que son potencialmente muy interesantes para el manejo de la plaga desde el punto de vista del ciclo tenemos esta situación donde si evaluamos el daño del insecto en los frutos esto se concentra desde la pinta en adelante y hago esa aclaración porque finalmente quizás cuando ustedes participen en charlas de otros investigadores incluso locales tenemos una pequeña diferencia respecto de cuando queremos partir con el manejo cuando en el fondo estamos asociando que podría ser más adecuado el control yo no digo que lo que ustedes hagan en el invierno o lo que hagan antes de la pinta sea inadecuado el punto es que yo me voy a dar cuenta como productor que tengo el daño y que puedo hacer algo para evitar ese daño directamente en el corto plazo desde la pinta en adelante porque desde ahí veo que la mosca está voy poniendo en mi fruta en la que yo voy a comercializar después antes es posible que esté en la mora es posible que esté en el maqui que esté en el pruno seracífera que pueda estar ornamental en la casa que esté en distintos hospederos entonces el punto es que al menos en la coincidencia que se da tanto para los reportes de Chile como de otros países es que esta mosca prefiere atacar frutos cultivables desde la pinta en adelante un poquito antes en el caso de los cerezos quizás no es la pinta directamente sino que es más o menos lo que se conoce como color pajizo desde ahí ya se ven las primeras oviposturas y los primeros desarrollos entonces desde ahí empiezan a correr como entre comillas los siete a doce mil la fruta de poscosecha queda infestada queda con estados inmaduros y desde ahí depende cuánto tiempo dure lo que les va a ocurrir es que si ustedes no tienen una buena limpieza del huerto es que al inicio de la siguiente temporada van a partir obviamente con mucha más presión de la que normalmente partirían se sabe que en el fondo también eso le va a servir para generar un par de ciclos adicionales en fruta aunque esté en el piso se maneja bien ahora en el huerto que se hizo este reporte esa fruta la verdad que se pudrió en tres cuatro días el hedor etílico que agarra esa fruta porque está madura está justo de hecho el daño duele mucho porque es una fruta que ustedes saben que la podrían haber comercializado saben que es una fruta desde el punto de vista económico es una fruta que evidentemente nos pasa directamente el daño al bolsillo entonces más menos insisto desde la desde el quiebre de color la mosca ya está presente en fruto haciendo los primeros daños directamente y una vez que ya está adentro es una fruta que puede que se caiga que las larvas y todo se sigan desarrollando en ese sustrato se perdió en esa en esa oportunidad entre cinco mil a diecisiete mil quinientos cincuenta dólares por hectárea en los cerezo y de cuatro mil dólares por hectárea en los arándanos por la diferencia de rentabilidad pero se sabe que esta plaga en países donde finalmente se empezó a manejar con con mecanismos físicos es decir con el enmayado de huertos etcétera esta plaga superaba el treinta por ciento de pérdidas de la producción de distintos cultivos entonces si ustedes se van a la fuente de datos CABI al centro internacional de investigación de alerta plaga en ese es en esa investigación se señala precisamente esos valores más o menos de treinta por ciento de pérdida de de la producción producto de ataques de hidrosofía bueno dentro de lo que les decía de los manejos de los grupos químicos digamos que piretroides y en especial las formulaciones microencapsuladas van a ser nuestros amigos para el manejo de esta plaga después vamos a tener evidentemente las espinocinas que en el mundo han sido las reinas del control de hidrosofila suzuki y por eso es que precisamente la compañía que representa estos productos que en este caso es parteba ha tenido la precaución de llamar a la prudencia en términos de que por favor no sobreutilicemos estas herramientas porque finalmente si las empezamos a sobreutilizar pensando que son precisamente muy buenas y que tienen buenas tolerancias y que tienen registro para las frutillas para los arándanos para los cerezos para la uva para todos los sustratos que al final están atacados por la hidrosofila podemos generar un problema mucho mayor porque nos va a dar resultados esta temporada pero la probabilidad de que la hidrosofila suzuki se haga resistente no solamente a las espinocinas que vamos a sobreutilizar las espinocinas pero la resistencia se nos puede dar de manera cruzada a otros grupos químicos entonces matamos las espinocinas sobreutilizándolas pero también después no nos van a responder los piretroides y no nos van a responder las diamidas o quizás que otra herramienta se podría estropear precisamente por la selección de individuos resistentes entonces desde ese punto de vista tenemos estos tres grupos químicos la diamida especialmente el centraniliprol y los piretroides microencapsulados donde estaban magios bull carateseón invicto y esos grupos de productos formulados y realmente dentro de lo que es microencapsulado y las espinocinas secundariamente digamos que también hay actividad interesante dentro de lo que es los neonicotinoides pero en los neonicotinoides hago la aclaración de que en el fondo uno tiene que asumir de que hay un porcentaje de daño que se va a producir en la fruta porque los neonicotinoides van a actuar una vez que la larva ya esté dentro de la fruta y lo mismo le ocurre con el cloro entre niliprole que vamos a tener un porcentaje de fruta que va a estar dañado porque la acción del cloro entre niliprole que también es una diamida a diferencia de lo que ocurre con el cialtraniliprole en el coragen la acción es un poquito más lenta entonces el daño se alcanza a producir esa bipostura se alcanza a generar esa herida y eventualmente lo que va a ocurrir es que la acción de la insecticida inhibe el siguiente desarrollo pero ya hay un porcentaje de fruta daña entonces claro potencialmente mejor producto para el control de hidrosófila sería el exfile el cialtraniliprole o el minectopro que es una mezcla de otra compañía que también tiene el mismo tipo entonces tenemos quizás esa situación en tolerancias si ustedes están quizás exportando a Taiwán si entra niliprole y queda fuera en muchos de los cultivos entonces lo que va a pasar en la industria es que vamos a potenciar el uso del cloro entre niliprole pero con otras herramientas acompañando al cloro entre niliprole y por eso al principio de la charla les decía bueno quizás vamos a tener costos adicionales que incurrir en los huertos que ya tenían planes de manejo fitosanitario y en aquellos que no tienen planes de manejo fitosanitario como quizás la situación de la zarzaparrilla de la de la frambuesa o de algunos otros cultivos de esa línea es que van a tener que tomar alguna de estas herramientas en complemento a otros manejos que son más bien de carácter cultural el retiro de la fruta el manejo con repelente quizás de los bordes etcétera de la situación que vamos a tener con drozófila suzuki en el corto plazo lo más probable es que ya empecemos a incorporar herramientas que en este caso yo evalué dos productos que a ese año en ese momento podían ser interesantes desde el punto de vista del desarrollo por la repelencia que pudiesen tener contra la mosca en ese caso tomé a amarex que en eeuu la conocían como captiva prime que es un extracto de ajo y ají en aceite canola que está que en chile se comercializa como bioestimulante amarex además de de tener ese extracto y esos extractos presentes obviamente tiene los compuestos que son bioestimulantes hasta el día de hoy lamentablemente la compañía que la que trae ese producto no ha hecho no ha completado el proceso de registro de este producto como plaguicida situación distinta al caso de requiem en el caso de requiem es una caricida que lo comercializa la empresa bayern que si está autorizado como plaguicida por lo tanto quisimos evaluar y conocer si es que estos compuestos que eran extractos botánicos podían tener algún efecto bajando la población de drozófila o bien bajando el daño que ocurría producto del ataque de la drozófila y obviamente esto se contrastó con el agua en ambos casos tanto en amarex como en requiem logramos chequear que a los cinco días después de la aplicación efectivamente había una menor frecuencia de posturas de drozófila suzuki en los frutos que eran tratados con estas herramientas versus aquellos que simplemente recibían agua es decir se puede atribuir un efecto de repelencia interesante para esto formulado pero que insisto hoy desde el punto de vista de la autorización sac lamentablemente ninguno de los dos de estas herramientas dice drozófila suzuki en una etiqueta y en el caso de requiem si es un plaguicida en el caso de amarex bajo la normativa es un bioestimulante por lo tanto no podría ser recomendado desde ese punto otro estudio que se realizaron bueno seguimos con la línea de los de las espinocinas hoy día ellas tienen todas etiquetas hay diferencias no desde el punto de vista de la eficacia contra drozófila suzuki si tienen diferencias access versus delegate porque delegate es un producto que se ha tenido extensión de uso en bolillas entonces nos permite distinto quizás completar un programa fitosanitario con distintas orientaciones pero también delegate no tiene las mismas tolerancias que tiene access en contraste o que tiene el entras como en sus ingredientes activos pero hoy tenemos estas etiquetas que ya están autorizadas y algunas otras que terminarán de aparecer este año porque se presenta la solicitud al sac y están las demoras que corresponden al proceso mismo pero por fortuna insisto vamos a tener que un sac se o un delegate u otros tienen esta extensión también incluyendo las frutillas por lo tanto vamos a tener un programa fitosanitario con productos autorizados y ese es un poco el llamado que tengo en la función del comité técnico plaguicía es precisamente que hoy día ya no hay justificación para que una empresa no esté realizando los procesos legales que corresponden para autorizar sus productos a desde el punto de vista de plaguicía hay un mercado informal que ocurre en la industria donde les van a ofrecer distintos fertilizantes, bioestimulantes y se los va a ofrecer la compañía directamente para el control de algo ya sea de hongos o de insectos el tema es que eso si a ustedes se los ofrecen y aparece en la publicidad pues la publicidad aguanta todo pero si aparece así hay una irregularidad desde el punto de vista de cómo está siendo recomendado el productor respecto a cómo debe ser autorizado frente al sac entonces ese trabajo de hacer y presentarle a las autoridades competente la documentación que no solamente es del punto de vista de eficacia es también de la composición del producto y es el respaldo desde el punto de vista de el usuario de que está comprando un producto entre comillas inocuo o que viene con las precauciones señaladas en la etiqueta para que se evite el riesgo hoy ya no está no hay ninguna justificación bajo esta plaga porque ya está presente ya se pueden hacer las investigaciones ya se puede realizar el proceso y hay productos en la industria que ya lo hicieron en la construcción de sus programas fitosanitarios elijan productos que estén debidamente autorizados para el cultivo y tenemos esta línea yo les dije espinocina están autorizadas para el control de drosófila y además son muy buenos productos y lo deben rotar o alternar con otros grupos químicos como son los piretroides en esa línea está carate seón está invicto bueno magios y hay otros productos en mezcla que también podrían ser posicionados tal es la situación del fast track to que es una mezcla entre alfa-cipermetrina y acetamitrid que podría perfectamente permitirnos ir rotando grupos químicos recuerden que el concepto que está detrás no es rotar entre marcas comerciales sino rotar el grupo químico en el cual están autorizados o están clasificados esos productos es decir si yo ocupo saxes no es correcto que mi siguiente aplicación consecutiva ocupe entras porque es el mismo grupo químico que debiera ser es en el fondo considerando otras otras variables como es el hecho de el mercado al cual voy a dirigir esta fruta o el sustrato voy a utilizar quizás un éxire pensando que es una diamida en un carozo luego continúo con una espinocina y puedo cerrar con otra alternativa en los cerándanos mi programa fitosanitario probablemente esté construido con un inidán de base si es que no son arándanos orgánicos obviamente inidán está autorizado para el control de los ófilos azuzuki dentro de las cosas interesantes fue que me va a saltar y si voy a ir a inidán que dentro de los estudios inidán nos sumó un grupo químico que va a estar disponible para los arándanos que esto es muy importante para la zona sur porque se nos suman los fosforados pero se nos suman los fosforados de un producto que tiene en etiqueta verde porque o sea perdón en etiqueta azul que por lo tanto no está haciendo en estos minutos prioridad del mundo cuestionar tanto a fosmed pero que en nuestra situación local es interesante porque controla también burrito porque controla chanchito porque controla lobesia o proébulia porque tiene otros otras finalidades entonces eventualmente en el programa de arándanos vamos a contar con fosforados con las espinocinas podríamos también avanzar contando con las diamidas y armar un programa de alternancia de mecanismos de acción pensando en abordar no solamente esta plaga sino también a otros insectos que atacan el cultivo obviamente dentro de ese concepto bienvenidos sean productos de menor toxicidad desde el punto de vista del ser humano pero todo obviamente va en complemento dentro de esta rotación quizás ahí voy a destacar que el hecho de trabajar con la osis mayor de mián resultó en estas investigaciones en un mayor periodo de protección respecto a lo que se espera para el resto pero lo que hoy día se recomienda para ustedes que para evitar el daño como la plaga tiene ciclos cada siete días es que cada siete días estemos haciendo los tratamientos bien muchas gracias carina por por tu presentación y por todo el conocimiento y la información cierto hay varias preguntas como hablamos en un principio vamos a seleccionar tres para enviarte las próximas cierto y y poder responderle a las personas que han consultado tenemos una de Grover Chukipiondo Pérez de Perú una consulta se puede emplear el control etológico con la esterilización de la plaga en laboratorio hay algunas investigaciones que han ido avanzando en esa línea hasta ahora no nadie tiene como directamente la respuesta pero podría ser una herramienta interesante el hecho de tener macho estéril por ejemplo y poner los machos estériles podría ser hasta ahora no se conoce no hay por ejemplo no hay feromonas de esta mosca que que se comercializan para el control así que solamente lo que se ha ido avanzando es el uso de los machos estériles pero es investigación que está en curso y no no necesariamente en Chile en el mundo perfecto francisco allá la consulta se usan técnicas de confusión sexual para la drozófila cuántos ciclos por temporada logra generar enceresos no justo lo mencioné que efectivamente no no se ha logrado trabajar con feromonas de confusión sexual porque en esta mosca diferencia de lo que ocurre en polilla para detectarse entre ellas necesitan tener contacto entonces la eficiencia de los radios de las feromonas que en algún momento se tratarán de desarrollar no 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 era suficiente para hablar de control hay otros insectos que responden muy bien a las feromonas de confusión pero no es el caso algo de los ciclos de la duración de los ciclos pregunta también sí cuántos ciclos generaba en enceresos ya eh la cantidad de ciclos va a variar dependiendo la de la ubicación del huerto porque al sur eh estamos viendo que está alrededor bueno ahí la colega Patricia Navarro eh sigue investigando junto con con otros equipos que eh básicamente no se detiene dentro del del año entonces desde la pinta en adelante al menos está generando eh unos cuatro o cinco ciclos si ustedes tienen muchos polinizantes que maduren antes de la variedad que ustedes comercializan eh inicia desde el punto de vista del del polinizante y de ahí no se detiene hasta que terminan de cosechar la última variedad más o menos eso calculen de ahí entre siete a diez días perfecto y la tercera pregunta Juan José Zúñiga dice Karina gusto en saludarte ¿Qué variedades de uva de mesa han sido hasta hoy las más sensibles a daños por drosófila variedades de cutícula más delgada eh las trampas de capturas existentes hoy en día en el mercado permiten solamente avisar el nivel de presión de la plaga pero no el momento del control como si lo es por ejemplo utilizando trampas de polilla de la manzana lo plantea como una pregunta también sí es que bueno eh envides tiene toda la razón efectivamente se ha visto que hay una mayor eh sensibilidad de algunas variedades que sueltan la la piel muy rápido así como le ocurre con como con la botritis eh dentro de ellas y no quiero no quiero atacar a nadie si es simplemente una una observación hasta ahora se ha visto que Inia Greg One está con esa situación la la conocía como Maylen eh pero como dije en contraste la crimson quizás no era de las más atractivas para la drosófila pero le terminó haciendo daño igual porque finalmente al hacer estas estas heridas se propaga la botritis y se pierde fruta de todas maneras entonces en ambos extremos eh porque la y la crimson obviamente es una fruta que por lo general no se cosecha tan dulce no se espera tanto como si ocurre con la Maylen eh vamos a tener en el fondo presencia igual en ambos extremos quizás lo que está hoy día ayudándonos a que no sea tan masivo es el hecho de que tenemos aplicaciones de insecticidas en una mesa eh porque obviamente está el programa de tanto blanco está los programas de de la misma lobes etcétera del trips que 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 ya están presentes y muchas veces las herramientas son eh similares en el caso del monitoreo de esta mosca los sistemas de alerta que se han tratado de avanzar eh claro el yo a ver cuando ustedes están en una zona geográfica donde no se ha detectado nadie les ha dicho si la mosca está realmente presente o no como sería un huerto quizás en eh de la quinta para el norte porque hay detecciones de la plaga pero no se sabe si está generando daño económico claro podría valer la pena el hecho de que ustedes hagan los monitoreos y que realicen el fondo un un seguimiento asociado a la taxonomía y que tengan la confirmación de que la mosca está o no está cuando ustedes ya están en una etapa eh donde ya saben que la mosca está que ya tuvieron los primeros daños del año anterior o sea ya ya saben que es una plaga que está presente en el huerto eh la herramienta de monitoreo no les va a hacer suficiente desde el punto de vista de ahora voy a partir con el el programa de manejo porque el monitoreo en este caso eh la trampa compite con el atrayente de la fruta entonces muchas veces la trampa puede estarles marcando cero y eso es porque las moscas están todas poniendo los huevos encima de la fruta entonces hay hay entre comillas un engaño eh producto del de la interpretación de esa de esa trampa entonces concuerdo que la herramienta de monitoreo es interesante pero eh pero quizás para confirmar la presencia de la plaga y hoy eh lo que está marcando es más directo quizás el monitoreo de la fruta misma ir chequeando cuando estamos en los estados fenológicos y tener la confirmación de que obviamente ya estamos en huertos positivos de drozófila gracias Karina mira eh tenemos un poco más de tiempo no sé si avanzamos con una preguntita más eh aquí hay una bastante interesante de Carolina Rivera dice buenos días Carolina en el caso de los berries específicamente en frambuesa de exportación la cantidad de productos se traduce en cuatro grupos químicos siendo espinosad uno de los productos pero lamentablemente es de alto costo ¿Cuál sería el programa más adecuado de aplicación para esta especie teniendo en cuenta que el cultivo está en manos de los pequeños agricultores? Ya eh Hay hay ciertas situaciones no no quiero ponerme en en dar una receta generalista porque la verdad que obviamente cada agricultor va a tener una una condición donde quizás se conjugan otras otras cosas como les dije son las espinocinas que han mostrado un adecuado control del insecto y que que además cuentan con mucha información global desde el punto de vista de específicamente de esta plaga vamos a tener también dentro de lo que es los grupos de los piretroides eh en piretroides hay situaciones que no son tan caras eh o herramientas que no son tan cara ojalá preferir estas formulaciones microencapsuladas es decir que digan encapsulado dentro de lo que es eh el tipo de presentación del del activo eh y es en eso van a encontrar algunos ejemplos que se adecúan para los distintos tipos de cultivo para no darle solamente la la respuesta a ellos eh entonces van a tener piretroides que están con autorización de uso para los cerezos van a tener piretroides que van a estar autorizados para la frutilla para los berries para las frambuesas etcétera y eh y dentro de esas herramientas después podríamos irnos con eh si quieren mezclas porque puede que el éxito también sea una herramienta cara para el manejo en en esta tercera vuelta pero van a tener algunas mezclas que pueden ser interesantes yo dije el el fast actúo puede ser una alternativa amplio también puede ser una alternativa que no necesariamente tiene un alto costo y nos permiten desde el punto de vista de la precaución de la resistencia ir alternando mecanismos de acción podemos repetir los dos piretroides seguidos siempre y cuando uno de ellos esté en mezcla ojalá alternado con otro grupo químico perfecto y mira tenemos una pregunta que también eh es de cristian quesada en este caso interesante pregunta con el uso de tanto insecticida dice cristian será afectada la población o la carga de apis melífera en el huerto ya que de import ya que es de importancia los huertos de berri dice si posiblemente tengamos algunas disrupciones de la de las poblaciones locales eh porque que que nos ocurre en esta mosca el la fruta que queda en el suelo que va a estar madura y que normalmente la las abejas ocupan de que que de todas maneras aparecen para alimentarse posterior o hay ataques posteriores etcétera eh vamos a tener mosca puede que la gente opte por la vía de hacer tratamiento químico a la fruta que está en el piso y lamentablemente eso también va a afectar a la a las abejas los periodos en términos de la sincronización de la plaga versus los eh las abejas de cuando uno colocaría las abejas no se da porque está esta mosca empieza a atacar a la fruta mucho más tarde de cuando uno utiliza las abejas pero como les digo en 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 esta vuelta de la poscosecha o de la fruta que queda aledaña claro evidentemente podríamos afectarla a pesar de que hay herramientas que vivía dentro de las de las insecticidas hay productos que no necesariamente afectan las abejas como sería el caso del no fly o de las mismas espinocinas si ustedes las ocupan adecuadamente perfecto y cerramos con esta pregunta que es un es una pregunta cerrada de Cristóbal Negel o la Cristóbal al estilo Negel la pregunta ¿Cómo se podría eliminar esta plaga del país? No es de las plagas que se haya logrado eliminar de ningún lado entonces no puedo dar una respuesta de algo que no que no se ha logrado que no ha ocurrido que no hay antecedentes previos teniendo tantos hospederos se me hace muy difícil pensar que la podríamos erradicar esto ya se me complica pensar que otros tipos de plagas que tienen rangos menores de 30 hospederos por ejemplo se puedan erradicar hoy día con una plaga que tiene más de 120 no lo veo posible la verdad si como todavía no me vas a cortar quiero mencionarle a alguien que está preguntando por los drones quiero responder por mi cuenta algo de los drones porque lo dije en otra charla y hay un tema legal con los drones que no se puede utilizar y por lo menos hasta ahora lo que he investigado desde el punto de vista de la eficacia de las herramientas de manejo de drosófila Suzuki utilizando los drones no es la respuesta porque la cobertura de los drones es limitada para donde está ubicada la plaga entonces lamentablemente no hay productos autorizados para ese uso no la eficacia ha sido de la mala tenemos riesgo de sobrepasar los límites máximo de residuo por el sobre depósito en la parte aérea y la subdosificación abajo eso va a devorar en el corto plazo la selección de individuos resistentes así que la respuesta a quien está preguntando si se puede controlar con drones yo diría que por ahora no perfecto era una pregunta de don pablo bomber así que yo respondía también carina muchas gracias por por tu tiempo por el por la forma en que respondiste todas las preguntas que se hicieron claramente que es un tema que vamos a tener que seguir abordando y y más que eliminar esta plaga del país tenemos que aprender a vivir con ella como al hecho el resto del mundo en realidad cierto exactamente así es que bueno nos queda solamente agradecer tenemos cerca de 300 personas conectadas muchas preguntas no quedaron muchas más por responder yo te las puedo enviar y y son son un par de preguntas para que nos envíe la la respuestas a ello si ningún problema ningún problema yo quedo ahí pendiente de la de la situación ya carina muchas gracias por estar con nosotros entonces a ustedes y gracias por el espacio muy bien pues que estés bien bien pues continuando entonces eh con las felicitaciones y agradecimientos cierto a nuestra expositora vamos con nuestra eh tanda de eh espacio publicitario donde escucharemos a nuestros auspiciadores here you can see how quickly cyazapir active ingredient acts the fruit was treated with exeril insect control at the recommended use rate a female lands on the fruit and starts licking the surface but then it stops only two and a half minutes after the first sip the fly behaves erratically it has difficulty walking and is increasingly affected as it becomes more and more intoxicated finally it falls off the fruit and dies a few hours later the most important effect it could not start laying eggs it didn't even try here another example the same result the fruit is protected exeril insect control does not only act fast as it has a new mode of action for the control of drosophila suzuki it fits perfectly into a resistance management program providing an additional tool for rotation and growers programs exeril insect control protects cherries berries plums and grapes efficiently an excellent choice for high marketable yields of healthy fruit Attorney and 년 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!